¡Sí, sí! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparada! ¡Constructora! ¡Preparada! ¡Constructor! ¿Sí? ¡Voy a hacerlo! ¿Cuál es su comando? ¡Granjera! ¡Hola! ¡Constructora! ¿De cuál es su comando? ¡Constructora! ¿Sí? ¡Constructora! ¡Hola! ¡Recolector! ¡Preparada! ¡Constructora! ¡Preparada! ¡Constructora! ¡Sí! 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 ¿Cuál es su comando? ¡Constructora! ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué me ordena? ¡Constructora! ¡Constructora! ¡No! 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 Preparado, sí Hola Constructor ¿Qué me ordena? Constructor Sí Constructor Hola Constructora Preparado Constructor Sí, voy a hacerlo ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo Preparado, lo haré ¿Qué me ordena? Lo haré ¿Sí? Preparada, recolectora ¿Qué me ordena? Sí Hola Constructor ¿Hola? ¿Recolectora? Preparado Constructor Sí Granjero ¿Cuál es su comando? Granjera ¿Qué me ordena? Granjero ¿Qué me ordena? Granjero Preparado, voy a hacerlo. ¿Qué me os he? Estoy frío, no puedo moverme. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué mejor sí? Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Preparado! ¡Sí! Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¡Sí! Voy a hacerlo. ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿Hola? ¡Sí! ¡Al ataque! Ahora, me siento más fuerte. ¿Qué me ordenan? ¡Lo haré! ¡Preparado! Voy a hacerlo. No puedo moverme. ¿Qué mejor da el ataque? Sí. ¡No! 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 Puedo moverme. Constructora. ¿Qué me ordena? Lo haré. Preparado. Lo haré. Estoy herido y no puedo moverme. ¿Y qué me ordena? Sí. ¿Qué me ordena? Preparado. Voy al cerdo. Ahora me siento más fuerte. Estoy herido y no puedo moverme. Preparado. Lo haré. ¿Qué me ordena? Sí, preparado. Sí. Sí. ¿Qué me ordena? Lo haré. Ahora me siento más fuerte. ¿Cuál es su comando? Granjera. Estoy herido y no puedo moverme. ¿Sí? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Preparado. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sí. 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 ¿Qué me ordena? Sí. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. Lo haré. ¡Preparado! Voy a hacerlo ¡Que me ordena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¿Que me ordena? ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¿Que me ordena? Voy a hacerlo ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Geneos! ¡Preparad! ¡Geneos! 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 ¡Qué glorioso! ¡Qué gran lucha! ¡Many heroes! ¡Vamos a jugar hoy! ¡Sí! Voy a hacerlo ¿Que me ordena? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Sí! ¿Que me ordena? ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Qué me ordena! ¡Preparado! 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 ¡Muede! ¡Que me ordena! ¡Voy a hacerlo! ¡Tenemos! ¡Voy a hacerlo! ¡Tenemos! ¡Disperado! ¡Voy a hacerlo! Preparada. Recolectora. ¿Cuál es su comando? Constructora. ¿Sí? Constructora. Preparad granjera. ¿Sí? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? Sí. Preparado. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¿Qué me ordena? Lo haré. ¿Sí? ¡Sí! Preparado. Lo haré. ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Sí! Lo haré. ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. ¡Sí! 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 Preparado. ¿Qué me ordena? Lo haré. ¿Sí? Voy a hacerlo. Our village is lies stagnant. A donation of wood would enable that rope. ¡Sí! Lo haré. ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Sí! Preparado. Voy a hacerlo. ¡Veléo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¿Sí? Voy a hacerlo. ¡Preparado! ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Qué me ordena! ¡No! 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 Hola. Constructor. Constructor. ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! Comando. ¡Sí! 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 ¡Preparado! ¡Sí! 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 ¡Preparado! ¡Qué me ordena! Correcto. ¡Ah! ¡Qué me ordeno! ¡Tanta! ¡Estabia nunca! ¡Este de mucho peor! ¡Apidio! ¡Fueveaggio! ¡Sí! ¡Lo haré! ¿Qué me ordenas? Voy a hacerlo. ¿Sí? ¡Lo haré! ¡Preparado! ¿Qué me ordenas? ¡Preparado! ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? A gift of wood is needed to keep the fires of war burning. ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Sí! ¿Sí? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Qué me ordenas! ¡No! 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 ¿Qué me ordenas? ¡A las armas! 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 It does not take a genius to recognize I am defeated. I request to resign. A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! Perhaps I can at least retrieve some dignity out of this debacle. ¡A las armas! Fine sir, will you accept my surrender? ¿No? ¿Qué me ordeno? ¡Sí, sí! ¡Lo haré! ¿Qué me ordeno? Voy a hacerlo. ¿Preparado? ¡Sí! Voy a hacerlo. ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Qué me ordena! ¡Qué me ordena! ¡No! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Voy a hacerle! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Al ataque! ¡Lo haré! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Prepárate! ¡Lo haré! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! Hola, prepa, lo haré. Voy a hacerlo. Hola. Constructor. Preparado. Constructor. ¿Quién sí? Constructor. ¿Qué me ordena? Constructor. ¡Vamos! Tokugawa's men march on the enemy headquarters. This is no time for indecision. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preparado? ¿Sí? Voy a hacerlo. ¡Gracias! ¡Por supuesto, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Constructor. ¡Vamos! Sí! ¡Vamos! 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 ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¿Qué me ordena? ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Qué me ordenes? Sí, lo haré. I cannot bear to see this empire burn. I beg of you, spare my people. Preparado, lo haré. Sí. Sí. Over, 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 over. Over, over, over. Preparado, lo haré. Sí. Sí. Preparado, ¿qué me ordena? Lo haré. Sí, sí. Sí. Preparado. ¿Qué me ordena? Sí. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Preparado. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Y ya. Voy a hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Preparado! ¡Que me ordeno! ¡Si! ¡Preparado! ¡Si! ¡Que me ordeno! ¡Preparado! 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 ¡Lo haré! ¿Que me ordena? ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Si! ¿Que me ordena? ¡Lo haré! ¡Si! 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 ¡Que me ordeno! ¡Voy a hacerlo! ¡Si! ¡Preparado! ¡Si! ¡Preparado! ¡Si! 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 ¡Mare! ¡Preparado! ¡Qué me ordeno! ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué? ¡No! You have beaten me and I would like to offer my surrender. You have beaten me.